Me sobra fama y me falta plata, siempre vi todo sin pedirles nada Creía que la industria me salvaba, ahora se cae Roma y nadie la salva Vi a unos cuantos haciendo lobby, los vi pagar para ganar un premio No aprendieron que al final la verdad le termina ganando al éxito ¿Quiénes son los elegidos? ¿Quiénes son los más seguidos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ahora que el mundo se acabe Atrevido hay que ser para armar tanto lío Atrevido hay que ser para mover a los tímidos Ríamonos más de toda esta fachada, mucho nombre y detrás no hay nada A las tres de la mañana te programan la banda Te esperan despierta tu mamá y tu hermana Me sobra fama y me falta plata, ser rico es perder si se te da la gana Demolí hoteles y salte por la ventana, mi último tesoro es esta guitarra Soy un caballero, no me hago la nena, una dama antigua que cayó el sistema La vida es corta, odiar no vale la pena Acá hay que morirse para que te quiera ¿Quiénes son los elegidos? ¿Quiénes son los más seguidos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ahora que el mundo se acabe Atrevido hay que ser para armar tanto lío Atrevido hay que ser para mover a los tímidos Ríamonos más de toda esta fachada, mucho nombre y detrás no hay nada A las tres de la mañana te programan la banda Te esperan despierta tu mamá y tu hermana Me sobra fama y me falta plata Me sobra fama y me falta plata Atrevido hay que ser para armar tanto lío Atrevido hay que ser para mover a los tímidos Ríamonos más de toda esta fachada, mucho nombre y detrás no hay nada A las tres de la mañana te programan la banda Te esperan despierta tu mamá y tu hermana Arrido hay que ser para ti Arrido hay que ser para lá Gracias por ver el video.